Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Morales, soy fotógrafo y mi proyecto se llama Musas Mushe. Musas Mushe es un proyecto que vengo desarrollando desde hace ya casi ocho años. Lo especial de este proyecto es que yo también formo parte de esa comunidad, la comunidad Mushe, que se ubica en el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca. Y lo padre es que yo también soy parte de esta comunidad y durante mucho tiempo lo he desarrollado con... me he preparado física y teóricamente, conceptualmente y bueno, es un proyecto que le he puesto todas mis ganas, todo mi empeño. Es un proyecto que me ha costado mucho trabajo concluirlo y terminarlo, sin embargo creo que el resultado me ha gustado mucho, lo he sufrido, pero sin embargo vale la pena ver el libro y comprarlo también. El libro es como una expresión de colores, tiene muchas imágenes, muchos colores que representan el Istmo de Oaxaca, pero también al final para la gente que sea un poco curiosa va a poder leer un poco de mi historia, un poco de mi relación con ellas y para que puedan entender un poco mejor el proyecto y es una historia muy fuerte, intensa y muy humana también.